Yo me llamo Salguero Martelo, bueno iba cirugía en el carro y todo y me lo sacaron, por eso yo lo único que uso para cirugía todo, el caballo, el carro y todo, y con mis nenes voy a cirugía todo, yo siempre salgo con mi nenito a cirugía todo y bueno, me lo sacaron, no me dieron nada, ningún papel nada, y ahora me la rebusco así nomás, mangueando con mis nenes, casa por casa, otra no queda.